Hola chicos y chicas, en este video estaremos hablando de Aiden Gallagher y algo que muchas se están preguntando, quien es un misterioso amigo que tiene al actor y a su vez también nos enteramos como consiguió el papel para interpretar a numero 5 en la serie de Umbrella Academy, si quieres enterarte de mas detalles sobre todo esto quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video, así que comenzaremos ahora. Aiden Gallagher es el actor que enamora a muchas chicas en internet, pero al parecer se viralizó una foto donde Aiden posa con el famoso William Franklin Miller y las fans no saben con quien quedarse. En la foto podemos ver a un Aiden Gallagher unos años más joven junto al también actor William Franklin Miller, ambos sonrieron a la cámara para una captura que resalta sus looks modernos y su sincera relación. Y para quienes no lo conocen se preguntarán quien es William Franklin, pues se trata de un actor que consiguió el papel recurrente como Giovanni en la serie Medici, además tuvo otros notables papeles en series de televisión como Aro y Neighbors. También trabaja como modelo porque lo que fue destacado en revistas y campañas de todo el mundo. En su cuenta oficial de Instagram tiene casi 2 millones de fans y 623 publicaciones que destacan su talento ante el lente. William es originalmente de Australia. Cuando solo tenía 12 años, William ganó el título del más bonito en Instagram. Los grasos físicos del actor y modelo llamaron la atención de todos y las usuarias en las redes sociales. Todo comenzó cuando sus compañeras de escuela compartieron una foto del niño, su rostro se hizo viral rápidamente y se convirtió en la sensación en internet. En ese entonces estaba trabajando con la agencia de modelos de Australia la cual representa a bebés, niños y familias enteras. Actualmente se lo relaciona directamente con marcas como Chapter Management. Como mencionamos en un inicio en este video, también nos enteramos como Aiden Gallagher consiguió el papel para The Umbrella Academy. Aiden es reconocido por su papel en Netflix, donde actualmente encarna a Número 5, quien es un niño con superpoderes para teletransportarse y viajar en el tiempo adoptado con otros seis hermanos. Desde siempre, el joven declaró que fue uno de sus últimos actores en audicionar para el papel de Número 5. Sin embargo, parece que fue el más talentoso y apegado al personaje porque fue elegido por el equipo de producción. En una entrevista, Aiden Gallagher relató que tuvo que hacer para actuar en The Umbrella Academy. Él comentó que al igual que en cualquier audición, obtuvo una escena del guión real, pero fue ligeramente diferente a como terminó el producto original. Hice una audición con una escena de la serie donde Número 5 y Luther están en un auto y estamos teniendo una conversación muy seria. Fue esta escena realmente dramática la que cambió a medida que avanzaba la serie y la escritura comenzaba a desarrollarse, comentó el actor. En resumen, Aiden Gallagher sintió que el personaje que interpreta fue evolucionando y pudo verlo de una manera diferente en distintas escenas de las últimas dos temporadas. Recordemos que actualmente están en pleno rodaje de la tercera parte de Umbrella Academy al momento de realizar este video. Además, él también cantautor y embajador por buena voluntad de la Organización de Naciones Unidas confesó que los primeros días de grabación fueron estresantes porque es donde descubres la química con tu persona y con los demás artistas del elenco. Y es que durante una entrevista, Aiden Gallagher opinó sobre la gran oportunidad de interpretar a Número 5 y qué pensaba respecto a este personaje. Definitivamente, Número 5 siempre fue mi favorito porque me identificaba con él. Físicamente tenía un aspecto parecido a mí, tenía esta dinámica interesante en donde se sentía más grande de lo que se ve, algo con lo que siempre me he identificado y era simplemente cool. Declaró el actor quien se mostró emocionado por ser elegido para ese papel en Netflix. Aseguró además que es muy divertido grabar de Umbrella Academy. Honestamente, en el fondo sigo siendo solo un fan de los cómics y definitivamente he pasado más tiempo como fanático que como actor interpretando Número 5. Así que solo tener la oportunidad de audicionar para el papel fue un sueño hecho realidad. Conseguirlo fue irreal. Fui muy afortunado. Aún así, más allá de estas características que en Número Aiden por las cuales le gusta Número 5, el joven embajador de la ONU remarcó no tener muchas cosas más en común con el personaje. Sorprendentemente, tengo muy poco en común con él. A ambos nos encanta el café y los dos estamos tratando de salvar al mundo, pero fuera de eso no mucho. Actualmente, Aiden Callagher y sus compañeros de elenco están filmando en Canadá la nueva temporada de Umbrella Academy. Hubo un atraso muy importante atento a las medidas restrictivas impuestas para controlar la pandemia. Los hermanos Hargreaves volvieron al 2019, pero sus desafíos en los años 60 cambiaron el curso de la historia. Ahora su padre adoptivo, el señor Reginald Hargreaves, adoptó a otros niños con superpoderes para entrenarlos bajo su tutela. Por otro lado, también nos hemos enterado cuál ha sido la escena más difícil de grabar para Aiden Callagher y aunque no creería que sería una secuencia de lucha, dicho momento fue totalmente distinto y hasta sentimental. El programa se basa en la serie de novelas gráficas de Gerard Way y Gabriel Ba sobre una familia disfuncional y adoptada conformada por los hermanos superpoderosos Luther, Allison, Diego, Vania, Ben, Klaus y Número 5. Después de separarse como adultos, se vuelven a unir por la pérdida de su padre adoptivo para enfrentar un apocalipsis. Como decíamos, uno de los personajes favoritos de los fans es Número 5. Al anciano en cuerpo de joven que viaja en el tiempo se le teletransporta y es interpretado por Aiden Callagher. Él solo tenía unos años menos a los que tiene actualmente cuando la temporada 1 de Umbrella Academy se estrenó y confesó que durante el episodio piloto, quiere decir el primero, hubo una escena muy difícil de filmar. La misma se titula Solo nos vemos en bodas y funerales. Que se halla el final del episodio cuando Número 5 le cuenta a Vania sobre el fin del mundo. Fue complicada para que Aiden Callagher fue uno de los primeros en rodar la serie. El actor declaró, como actor, el primer día de cualquier producción es el más estresante. Es la prueba para descubrir y ver si la química funciona entre los personajes y puede sentir que en qué dirección van todos. Era la primera vez que actuaba dentro de la relación de Vania, quien es Elliot Page y Número 5, dos personajes que comparten una estrecha relación de hermanos a pesar de estar tantos años separados. El actor Aiden Callagher y Número 5, su personaje de Umbrella Academy, tienen un aspecto en común y es la firmeza. No solo son adolescentes, sino que también comparten una fuerza que traspasa las plataformas de Netflix y YouTube. Tanto Aiden Callagher como Número 5 tienen una visión muy clara sobre el futuro. El mundo se está por terminar y hay que hacer lo imposible por evitarlo y salvar a millones. Por un lado, el actor toma acciones comunitarias como embajador de buena voluntad en la Organización de las Naciones Unidas, mientras que Número 5 utiliza sus poderes para frenar un apocalipsis. Un día le pregunté a mi papá por qué no podía ir a surfear cuando llueve. Me dijo que por qué se arrastra toda la contaminación al océano y provoca infección. Use Google, comencé a educarme en el tema. Explicó a sus millones de fans el joven Aiden Callagher sobre sus inicios en el movimiento por la lucha contra el calentamiento global y el vínculo de esto con la decisión de ser vegano. Cuando en el año 2018, con tan solo 14 años de edad, Callagher fue nombrado como el embajador más joven de la historia. El director ejecutivo de la ONU de Medio Ambiente, Eric Solheim reconoció al chico como una voz importante a favor del cambio. En cuanto a la actuación, todo inició durante su infancia cuando a modo de diversión, el pequeño Aiden Gallagher y sus amigos hacían cortometrajes en stop motions. Como él quería dirigir o actuar, un día le pidió a su familia que lo inscribieran en castings. Tuvo un papel secundario, pero importante para su carrera en Modern Family. Se lo vio pequeñito sentado en un banquillo por dos segundos de la mano de un adulto sobre el fondo en el encuadre por los segundos siguientes. Luego llegó el más alto momento de su fama por interpretar a uno de los hermanos Harper en la serie Nicky, Ricky, Dick and Dawn de Nicolón. Allí actuó por cuatro años básicamente lo que duró la serie. Durante una alfombra roja, teniendo solo 11 años de edad, un periodista lo llamó para entrevistarlo y allí Aiden demostró que tenía carisma suficiente para enfrentar al mundo. Vean ustedes que mi generación cuenta con ustedes para proteger a las especies increíbles y sus ecosistemas. Espero inspirar educación y conciencia que conduzca a la perseveración para que las futuras generaciones lo disfruten, dijo el actor. Finalmente, en el año 2018 llegó de Umbrella Academy y Aiden Gallagher ya conocía el cómic en el que se basa la serie hasta se consideraba un fan. Lo veía como un cómo puedo hacerle justicia a este personaje. Es un privilegio increíble poder interpretar las diferentes complejidades de número 5 debido a la cantidad de cosas por las que ha pasado, contó al sitio especializado Love Room. Además de ello, Aiden también es cantautor con sencillos populares en YouTube como For You y 4 de Julio, que es el tema que más ha dado de qué hablar. Planeo seguir con mi carrera como actor, pero mi pasión es la música y obviamente el medio ambiente, declaró el joven. Aiden tiene más de 6 millones de fans en Instagram, un canal de YouTube con más de 2 millones de suscriptores y una cuenta privada de Patreon. Sin dudas, no encontramos tantas diferencias entre el actor y su más reciente personaje, número 5. Así que déjame saber qué opinas en los comentarios sobre Aiden Gallagher y su amigo, ¿ya lo conocías? Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. ¡Suscríbete al canal!